Al doctor Enrique Alemán es difícil encontrarlo sentado, siempre hablando, siempre coordinando algo nuevo. La cintena que quede dentro de la cocina. El proyecto Quisicuaba se expande para poder ayudar a más personas de la comunidad. La obra más visible y quizás de mayor impacto es el comedor comunitario que alimenta a más de 2.000 personas gratuitamente cada día. Hasta esta esquina llegan algunos, pero varios bicitaxis esperan para entregar a domicilios. Este es un día particularmente agitado. Visita este barrio de Centro Habana el primer secretario del partido de la capital y su gobernador. Luis Torres Siríbar y Reinaldo Zapata conocieron sobre cómo este proyecto de la sociedad civil cubana trabaja en un barrio complejo donde se acumulan muchas deudas sociales. Esto es ejemplo de participación ciudadana responsable al lado del gobierno del partido. El doctor Alemán le cuenta que el propósito es nunca ser un problema, sino parte de las soluciones y desde un proceder laico, trabajar en la recuperación de valores humanos deteriorados al interior de la familia. El museo y el seminario guardan y comparten la riqueza histórica, religiosa, cultural de esta localidad habanera. Bautizada como Quisicuaba en el siglo XVI, hoy este barrio siente el impacto de un proyecto homónimo que dice tener una misión de amor cristiana y política. El doctor Alemán explica con orgullo las vidas que cambian cuando se ayuda en el duro proceso de la reinserción social. Hay tantas historias desde aquellos jóvenes transgresores de la ley que pudieron darse cuenta cuánto mal se hacían en primer lugar a ellos mismos, donde robar no es el camino correcto, donde la necesidad de aprovechar la oportunidad de estudiar, y que hoy son instructores de arte, que hoy son ingenieros, que hoy son maestros, y que tuvieron ese momento tan transgresor de la juventud, la juventud esgregaria, la juventud, si no sabemos conducirla y formarla, y dentro de esa formación ponerle el componente político, que no es el teque, amiga, es de quiénes somos, dónde estamos, de dónde vinimos y dónde queremos llegar. La institución religiosa espiritista sustenta el proyecto que recibe donaciones también de grupos de solidaridad internacional. No obstante, el doctor alemán insiste en que no es un programa religioso ni con fines proselitistas. Le obsesiona atender individualizadamente a las personas sin hogar, tocar la puerta en el angosto pasillo donde viven decenas de familias, resolver problemas, ayudar allí, donde los programas sociales del gobierno han fallado o no han podido llegar. La automarginalidad, como a partir de ser una revolución de oportunidades para y por todos los demás, todos nos hemos sabido asimilar y aprovechar ese universo de camino que hemos tenido delante. ¿Cuánto hemos fallado en educación? ¿Cuánto tenemos fallado en la preparación política dentro de la escuela? Y en esa gigantesca escuela que se llama hogar. ¿Cómo nuestros programas educacionales pueden incorporar esa preparación complementaria del individuo para una sociedad civil en positivo? Una sociedad civil que no tiene que ser contraria a la voluntad política de la nación. No podemos borrar las identidades en nuestras comunidades. Y en aquellas que ha ocurrido este proceso tenemos que rescatarlo. Y es ahí la vida espiritual que llama Díaz Canera a rescatar. A la identidad local, a la obra comunitaria, a la labor comunitaria. Este proyecto, respaldado por una institución religiosa y liderada por una familia de fe, no es el único que impacta comunidades más afectadas por la crisis y la pandemia. Hay muchas instituciones religiosas y asociaciones fraternales del país que la hacen. Las obras sociales en Cuba, desde la perspectiva religiosa, no son nuevas, no son actuales, son históricas. Cuando estudiamos la historia de las distintas denominaciones religiosas en Cuba, vemos que hay un hacer por los demás y preocupado por su patria con muchísima grandeza, muchísimo corazón. En el Cabildo Quisicuaba se respira ecumenismo y diálogo interreligioso, paz y conciliación. Se enseña empatía por el otro y nunca considerar a un ser humano como perdido, sino como alguien que necesita ayuda para volver al camino de ser útil. Cristina Escobar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.